Hola, soy David Álvarez y en este vídeo vamos a ver algunas ideas clave del curso Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes de Intef y JRC Sevilla. Durante estas tres unidades nos hemos acercado al concepto de organización educativa digitalmente competente y hemos abordado la competencia digital de la organización desde diferentes perspectivas. El desarrollo de la competencia digital de una organización educativa no es posible si las estrategias de estas no incluyen acciones que permitan desarrollar las competencias digitales de quienes forman parte de la organización, fundamentalmente profesorado y alumnado. El caso del profesorado está resuelto ya que disponemos de varios marcos orientados al desarrollo de la competencia digital del profesorado, como el marco de referencia de la competencia digital docente de Intef o el marco DigComEDU elaborado por JRC. Cualquiera de ellos nos permite tomar decisiones a nivel de formación y evaluación de la competencia digital del profesorado. En el caso del alumnado también hay iniciativas que parten de DigComEDU y que aportan luz al desarrollo y evaluación de la competencia digital de los estudiantes. En todos los casos, la competencia digital de los miembros de una organización educativa pasa por adquirir y desplegar capacidades, conocimientos y actitudes que permitan el empleo de las tecnologías digitales de forma segura, crítica y creativa. En general, la organización debería propiciar una cultura de emancipación tecnológica crítica por parte de sus miembros. Como escuela deberíamos promover el uso de tecnologías diversas que permitan enriquecer el entorno de aprendizaje de todos los miembros de la organización, no solo profesorado y alumnado, animando a la experimentación, favoreciendo el intercambio de experiencias y promocionando la competencia digital de todos los miembros de la comunidad educativa. En particular, SELFI nos ofrece información sobre la competencia digital del alumnado, fundamentada en las cinco grandes áreas de competencia habituales, análisis crítico de la información, creación de contenido digital, comunicación y participación en entornos digitales, resolución de problemas tecnológicos y uso seguro de las tecnologías. Esta información, como toda la que obtenemos en el informe SELFI, nos será de gran utilidad para, en la unidad siguiente, elaborar nuestro plan digital de centro. Gracias por ver el video.